Ok, hermano, hoy tenemos banquete en Apocalipsis 13, las dos bestias, y pues también hay un escrito, una semblanza para poder comprender este importante capítulo. Pero antes, pues hermano, tenemos, ya te digo, Juan 7, del 32 al 36. Los fariseos envían a Aguasiles para prender a Yeshua como un maleante, como un rufián. Bueno, sí, pero Yeshua no era un rufián, ni es un rufián. Entonces, hermano, pues para que veas lo que tuvo que padecer el maestro por ti y por mí, no habiendo en él pecado, no habiendo en él mancha ni tara. Ok, hermano, pues gracias a Yeshua. ¿Ya estamos? Ya sabes, fariseo es sinónimo de religioso, ¿verdad? Y por lo mismo de hipócrita. Así es, ellos dicen que hacen la voluntad de Dios, ellos. También tú y yo creíamos que hacíamos la voluntad de Dios, yendo al templito, a la sinagoga. Trapeando ahí. Así es, trapeando, poniendo las mesas. O, claro, ¿verdad? Dando una moneda o un billetito. Y, pues, repitiendo los rezos aburridos y cansinos y cansados, que, pues, hermano, además ni entendemos. Porque en cuanto al judaísmo, pues en hebreo, hermano. Y eso en el mejor de los casos, porque ya se las gastan también hablando en arameo. Ok, y los católicos en latín. Y los cristianos evangélicos, pues, en el lenguaje económico, y de ahí no salen. Ok, hermano, pues, increíblemente, hermano, ¿ya estamos? Bueno, pues, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes, jueces en su propia opinión, debían de impartir la palabra, interceder por el pueblo. Algunos lo hicieron, otros, les valía gorro el pueblo. Le servían de él. Así es, enseñoreaban de él y lo explotaban. ¿Por qué? Porque cada alma es un cliente en potencia. Claro. Por eso, hermano, pues, tú no andas pidiendo ofrendas, ¿verdad? Pero también, si el Señor te manda una ofrenda, pues la recibes, ¿verdad? Porque ya si no, pues ya es orgullo, ¿no? Yo trabajo gratis. Pues sí, hermano, gratis. Pero si el Señor manda, no le vas a cerrar la puerta. No. Bueno, enviaron a los alguaciles para que le prendiesen a este Yeshua un verdadero loco y enfermo mental, bueno, para la razón humana, ¿verdad? Para el hombre natural. Y, pues, ya no aguantaban la prédica del maestro. Y se hartaron y le dieron cumplimiento a Isaiar 53, al prenderlo, al llevarlo a juicio. Bueno, ¿cuál juicio, verdad? ¿Cuál juicio? No hubo juicio. Y si hubo, pues... Una farsa. Ok, una farsa. Así es, hermano. Y luego, luego lo mataron, ¿verdad? Sí. Ok, pero todo por el determinado consejo, como vimos en Hechos 2. Amén. Entonces, Yeshua dijo, este 33, 34, es a lo que le tenemos que poner atención. Ya te puso en contexto, el Señor se está yendo. Está por cumplir la expiación para, hermano, pagar por nosotros. Y después de haberse manifestado con pruebas indubitables, después ascendió. Y después descendió en espíritu, cuando llegó el día de Pentecostés. O sea, los 50 días de la resurrección. 50, no 40. De acuerdo a, pues, el escrito en Levítico 23, la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las cosechas. Entonces, todavía un poco de tiempo estaré con ustedes e iré al que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo forman el uno. Son el uno. El uno eterno e indivisible Dios. Inseparable también. No puede separar al Padre del Hijo, ni al Espíritu Santo del Padre y del Hijo, ni al Hijo del Padre y del Espíritu, ni al Padre del Hijo, ni del Espíritu. Ok, todavía un poco de tiempo estaré con ustedes refiriéndose a él corporalmente. Todavía un poco de tiempo, ese poco de tiempo eran unas cuantas horas. Porque creemos que este discurso se da en el llamado Aposento Alto o en el Cenáculo, donde según se dice, pues se festejó la llamada Última Cena. Y para nosotros, hermano, pues la cena y el desayuno es todos los días, ¿verdad? Todos los días tú estás cenando, tú estás comiendo y por eso también estás compartiendo el mensaje, porque Dios te da demasiado de comer, ¿para qué? Para engordar espiritualmente y poder compartirlo. Así es, estaré con ustedes e iré al que me envió o volveré al que me envió. 34, me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo estaré o a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Aquí me quisiera detener un segundo, en este me buscaréis y no me hallaréis. Sin duda podemos extraer dos sentidos de esta expresión. La primera, pues que Yeshua se estaba refiriendo a que él ya estaba por poner su vida en pago por nosotros y ya después de eso le conoceríamos pero en espíritu. Pero de otra manera o en otro sentido podemos extraer una enseñanza que viene a bien, hermano y hermana, porque muchas veces buscamos a Dios y no lo encontramos. Basados en este 34, me buscaréis y no me hallaréis. Buscamos a Dios y no lo hallamos, ¿por qué? Seguramente porque no lo buscamos bien. Con mi lepra. Así es, en la lepra, bueno, echando, hermano, la lepra de nosotros, o sea, el pecado. ¿Por qué buscamos a Dios a veces? Bueno, no debería de ser a veces, la búsqueda de Dios debe de ser constante y no le hallamos. Porque lo busco para reclamarle. Porque lo busco para reclamarle, excelente. Porque lo busco para pedirle, porque lo busco... Así es, por interés y creyéndome justo, bueno y santo. Porque lo busco en las iglesias, porque lo busco en internet, porque lo busco en mi corazón. Hermano, hermana, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Muchas veces también el Señor nos suelta, pero eso no quiere decir que nos abandone. Es como un padre que tiene un hijo y pues el padre está buscando el desarrollo, el crecimiento del hijo, ¿no? Y pues hermano, lo tiene que soltar, pero soltar no quiere decir abandonar. Él quiere que crezcamos. Y ciertamente, hermano, como lo hemos dicho, hermana, las pruebas que el Dios nos manda contribuyen grandemente a este crecimiento. Las pruebas. Por tanto, demos gracias por cada prueba. Porque bienaventurados y bienaventuradas los que el Señor llama y pone a prueba. Acuérdate que nadie va a ser probado más allá de sus fuerzas, pero Satanás, el malvado, va a venir a decirnos siempre, esta prueba ya te superó, ya el Señor se sobrepasó, se está manchando el Dios contigo. Sí, Satanás viene con nuestro propio lenguaje, ¿verdad? Me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo estaré vosotros no podréis venir por ahora. Más tarde iremos. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos o a la diáspora? ¿Y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? Hermano, hay que saber buscar a Dios. Y hay que encontrarlo en las Escrituras. Primero, la Escritura. Para que la oración esté fuerte, necesitas estar bien documentadas. Porque si tú entras en oración y no sabes lo que dice la palabra, seguramente vas a errar en la oración. Va a ser más bien una oración humana y no espiritual. En un primer momento digamos que es válido que alguien, pues sin tener Biblia en la mano, se acerque a Dios en oración. Pero inmediatamente Dios le va a poner una espada en la mano. Se la va a hacer llegar, porque no es posible encontrar a Dios sin la Biblia, es imposible. Entonces queda aclarada esta cuestión. En un primer momento, si alguien no conoce a Dios y está en un periodo, pues, asiago o desesperación, claro, lo busca en oración y pues Dios le va a escuchar. Si realmente esta persona está cansada y quiere llevar el yugo de Yeshua y obedecer, Dios le va a revelar su nombre y le va a poner una Biblia en la mano. Es imposible. Entonces hay que saber buscar a Dios, hermano. Y cuando te sientas abandonado, dale a Satanás su merecido y dile, el Señor no abandona, es fiel. Quienes abandonamos a Dios, siempre somos nosotros y no debe de ser así, hermano. Vamos a dar gracias, porque hay mucho que dar gracias y pedir. Amado Padre Celestial, hoy te damos las gracias, porque tú nos sacaste de los templos de piedra, Señor, de mármol, de ladrillos, Señor, de adobe, no importa. Gracias a ti, Yeshua, porque ahora somos templo tuyo, cabañas tuyas, tabernáculos tuyos, Señor. Y pues te damos las gracias, nuestro amado Yeshua Adonai, porque gracias a ti tenemos libertad de toda culpa. Celebramos, Señor Jesucristo, tu victoria en la cruz, Señor, viviendo cada día de acuerdo a tu voluntad, Señor. Sabemos que eres nuestro pastor, que eres nuestro fiel amigo, amigo de pecadores, Señor. Sabemos, Cordero de Dios, que tú eres bendito Dios, pues Señor, el verdadero, Señor. Y pues, Señor, tú muestras tu verdad cada día, en cada instante de nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú nos compraste, Señor, que somos tuyos, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que tú eres nuestro dueño, Señor. Y celebramos, Señor, esto, porque sabemos que nadie nos va a arrebatar, nadie puede arrebatarte, Señor, a tus ovejas, Señor, porque tú eres todopoderoso. Bendito Salvador, gracias por estas palabras de Juan, Señor, o en Juan. Y pues, enséñanos a buscarte, Señor, danos hambre y sed de tu palabra, porque, pues Señor, sin esta hambre, sin esta sed, estamos perdidos, Señor. Porque también sin hambre y sed de tu palabra, estamos sedientos y hambrientos de las cosas de este mundo, Señor. Y el mundo solamente ofrece muerte, esclavitud, Señor. Pues, Señor, tú eres el sentido de nuestras vidas. Tú, además, eres esperanza de vida eterna, Yeshua. Y te damos las gracias por congregarnos este día de jueves, Señor, pues, con la intención de aprender más de ti, Maestro. Y, pues, sobre todo, aprender a amarnos unos a otros, Señor, en tu amor de perdón, en tu amor de servicio. Señor Yeshua, gracias, Señor, pedimos en tu nombre que redargullas a las almas que todavía no están redargullidas, Señor. Que sepan que hay un Dios todopoderoso, el Mesías de Israel, que dio su vida por nosotros, que quiere cambiar, pues, Señor, la vida de todos sus escogidos y escogidas. Quieres transformarnos, quieres darnos, Señor, pues, lo que nadie puede darnos, Señor. Gracias a ti, Yeshua, gracias, verdaderamente, muchísimas gracias. Pedimos por los hermanos y hermanas que están todavía, Señor, pues, pretendiendo servir a dos amos. Y, pues, Señor, sabiendo que esto es grande tontería, grande estulticia, pues, Señor, tú quieres todo, Señor. Y como no podemos dártelo todo, Señor, ni siquiera un lápiz, pues, tú por gracia lo haces posible. Te damos las gracias, Cordero amado, bendito seas, bendice a Marcela, a Delfino, a Samuel, a Cristina, a Socorro, a su hermano, a sus hijos, a Trinidad, a Miguel, a Chucho, a Pedro, a José, a Ángel, a Bonfilio, a Ana Luisa, a Patti, a su hija Gabriela, a Fidel, a Toño Martínez Camargo, a Luis Alberto. Pedimos por Johnny, gracias por Oscar, gracias por la hermana, y pedimos por su hijo Alejandro, por Moroni también, por Alejandra, y pedimos también, Señor, pues, por los policías también que, pues, no sé qué hacen por aquí, pero pedimos, Señor, por ellos, en tu nombre, conversión para sus vidas. Tu nombre, Yeshua Adonai, por tu espíritu, amén. 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 Gracias.